El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón realiza la inauguración de la ventanilla de atención de la Brigada Móvil de la Zona 6 del Servicio de Rentas Internas. Por eso también nos alegramos en este día para Girón, para nuestras dos parroquias de San Gerardo de Asunción, para nuestra población comprometida en el desarrollo diario y en las responsabilidades en el Servicio de Rentas Internas a la teatán y cada ciudadano en sus actividades comerciales, en sus actividades legales, jurídicas, todas ellas, que tienen que ver mucho con la tributación del Estado, pues nos alegramos haber sido acogidos y escuchados en este tema para que desde esta ventanilla móvil por el momento podamos atender a nuestra ciudad de Girón y sus parroquias y de los cantones que se encuentran cerca del Cantón Girón está pensado tener una influencia sobre San Fernando, sobre Santa Isabel, inclusive sobre el Cantón Pucará. Justamente buscando que se le pueda brindar, se le pueda acercar a la ciudadanía los servicios que el Gobierno Nacional está brindando en cada uno de sus estrellancos. Esta ventanilla móvil tiene una permanencia de un mes durante los días martes. ¿Qué es lo que se debería hacer por parte de ciudadanía, autoridades, para que esa ventanilla pueda convertirse en una fija aquí en Girón? Lo que tenemos que hacer es justificar la pertinencia de tener una ventanilla fija acá en el Cantón Girón. Es un proceso normal el que se está efectuando desde el proceso inicial para poder justificar o la creación de una ventanilla de esta naturaleza. Y en otros cantones de la provincia de la Azuaya hemos tenido experiencias similares. Y la invitación más bien es para que la ciudadanía pueda asistir a la ventanilla móvil, a la brigada móvil del Servicio de Rentas Internas, hacer sus trámites de matriculación vehicular, de RUC, por ejemplo, actualización de datos, obtención de claves, etcétera, sin tener que acercarse a la ciudad de Cuenca. Mientras más afluencia tengamos de público, es más fácil justificar la permanencia, digamos, de la brigada móvil en primera instancia y a mediano plazo poder pensar en la creación de una ventanilla ya fija. ¿Se podría hablar de números en cuanto a usuarios, de cantidades, para que pueda darse esta justificación? Bueno, usualmente los números que nosotros manejamos, dependiendo también del tipo de trámite que se efectúe, dependerán de la cantidad de usuarios que asistan efectivamente hacia la ventanilla. Nosotros estimamos como un promedio normal de atención de una ventanilla entre 55 y 65 turnos por día. Mientras tanto, es un mes. Entonces, está planificado un mes. Eso no quiere decir que estemos el mes. Es decir, si es que vienen 10 personas a atenderse por cada martes que vamos a estar atendiendo las próximas cuatro semanas, lo más probable es que dure un mes. Pero si vienen 40 personas al día o 50 personas al día, lo más probable, en cambio, es que estemos extendiendo el plazo hasta que, como en el caso del Cantón Paute, como le comentaba, se vuelva indefinido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!